El más grande sigue siendo River Plate, el campeón más poderoso de la historia. El más grande por las glorias que alumbraron el ayer y que brillan todavía en mi memoria. El más grande sigue siendo River Plate y será más grande aún en el mañana. Por el fuego, por las ganas y el orgullo de tener una banda roja que nos cruza el alma. Vuelan las banderas, el monumental se viene River, se viene la alegría. Y cada hora, cada día River Plate y te quiero más, como le quiere casi toda la Argentina. El más grande sigue siendo River Plate, por su estilo, sus estrellas y su gente. Porque River no se vende, porque se lleva en la piel, y en cualquier lugar que esté siempre va al frente. Vuelan las banderas, el monumental se viene River, se viene la alegría. Y cada hora, cada día River Plate y te quiero más, como le quiere casi toda la Argentina. Y cada día, hasta que me muera, te voy a alentar, y si volvieras a encarnarme en otra vida. No sé por dónde viviría, de en qué iría a trabajar, pero seguro que de River yo sería. Vuelan las banderas, el orgullo de tener una banda roja que nos cruza el alma. ¡Vuelan las banderas, el orgullo de tener una banda roja que nos cruza el alma. ¡Vuelan las banderas, el orgullo de tener una banda roja que nos cruza el alma. ¡Vuelan las banderas, el orgullo de tener una banda roja que nos cruza el alma. ¡Vuelan las banderas, el orgullo de tener la banda roja que nos cruza el alma. ¡Gracias! 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 Dale River, dale River, dale River, dale River, de la barra brava soy señor, yo soy hincha de River, River sentimiento y la pasión, mi corazón es River. Soy Casina muy feliz por este campeonato, si me tengo que morir por River yo me mato.